Bastet, diosa egipcia de los gatos. Bastet o Bast es una diosa del antiguo Egipto, adorada desde la segunda dinastía, 2890 a.C. Representa la protección, el amor y la armonía, protectora de los hogares y templos. Fue la diosa de la guerra en el bajo Egipto, antes de la unificación de las culturas del antiguo Egipto. Es la personificación de los cálidos rayos del sol y ejercía sus poderes benéficos. Encarnaba los aspectos pacíficos de diosas peligrosas como Sekhmet, que representaba las cualidades maléficas del sol. Como ojo de Atum, estaba asociada a la luna y protegía los nacimientos espíritus y a las embarazadas de las enfermedades y los malos espíritus. Es una diosa pacífica, pero cuando se enfada, se transforma en una mujer con cabeza de leona, asimilándose a la diosa Sekhmet y, algunas veces, es mucho más violenta que esta. Al igual que el animal totémico que la representa, Bastet, era una diosa impredecible, que podría mostrarse tierna o feroz en cualquier momento. Se la identificaba con la estrella Sirio, de quien se la consideraba señora y con la deidad sumeria inana. Según algunos eruditos, como Olfiedt Howey, su nombre significa la desgarradora, pese a su carácter principalmente benigno. Su culto se remota a los primeros tiempos de la civilización egipcia, habiendo ganado notoriedad más tarde, y se la menciona en los textos de las pirámides y en los libros de los muertos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.